Bueno, para los que no recuerdan a Ricardo, Rosy y Yadira, era un felicidad, en este caso el varón, Ricardo, tiene un accidente en la carretera nacional y queda en cuadro cuadrapléjico, no puede trabajar, su esposa prácticamente trabaja en las tardes y en las tardes llega Yadira, una niña preciosa de nueve años, la cual es hermana de Ricardo y ella es la que lo cuida. Mira, no quería salir, pero gracias Aldo, gracias Aldo, gracias a toda la gente que me está apoyando ahora sí con Ricardo y con Rosy a regalar este felicidad. ¿Qué te puedo decir, Rosy? Ahora sí, lo prometido es deuda. Ricardo, ¿cómo se han sentido? ¿Cómo va? Feliz, todo bien, echándole ganas, como usted lo había prometido. Bueno, pues aquí estamos. Y tú, Rosy, ¿qué onda? ¿Qué cuentas de novedades? Pues nada, aquí tenemos la venta de duritos y tostadas. ¿De veras? ¿Ya estás vendiendo duritos y tostadas? ¿Y cómo te está yendo? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y qué onda? ¿Qué te dice la raza? ¡Te vi en la tele! ¡Ay, ya eres artista! Vamos a la tienda y ustedes son artistas, ustedes salen en la tele. Bueno, mira, ya me había dado ahora sí la tarea de bajar. Este es el techito que lo acomodamos porque se desarma, se arma y desarma. Rosy. Muchas gracias. No, para servirles y aquí estamos y echarle ganas. De adreve. A ver, suelta tu receta secreta de la salsa. ¿Qué le echas? Pues nomás chile, tomate y ajo y un pedacito de cebolla. Ok. Y mucho amor, mucho amor. Sí, mucho amor. Mucha felicidad. Te trajimos de todo, ahora sí, para que veas. Para que estrenes el refri, pues también traemos carnes frías, las salchichas para los hot dogs. ¿Qué te puedo decir? El akatsu, la mostaza. Todo, ¿todo ya está listo? Pues no está Yadira, pero mira que, a ver si le queda, este es un juguete para Yadir, otro para Yadir, ¿sí? Y le trajimos, ¿qué tal? Mira el vestidito. Sí le queda, ¿verdad? Sí. ¿Sí? El vestidito y luego venimos por ella para darle otra sorpresa, ¿ok? Mira. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Y si sabes hacer hot dogs o no? Pues aquí nos vamos a enseñar, mi esposo sí sabe. Bueno, ¿por qué? Pues yo te voy a venir a batear de vez en cuando, en las noches voy a venir, ahora sí que a batearte un hot dog, ¿ok? Con todo lo que quiera. Ya empezamos, si Dios quiere, este fin de semana para los hot dogs, primero Dios, este, para que se vengan a probar los deliciosos hot dogs Yadira. Andele, bueno, y la dirección, vino la dirección. Es Tepeyac. Con José R. Peña. Con José R. Peña, número 7, 877. Ok, Ricardo, algo que quieras decirle a la raza ya en casita, ahora sí puro artista. Pues sí, este, pues, no, más que todo, quiero agradecido contigo, Tomo. Con la gente, con todo mundo. Con todo, con todo, que se, pues, se prestan aquí a darnos la mano y, pues, invitarlos a que vengan todo este fin de semana. Muchas gracias. Ok, pues los esperamos ahora sí en Hot Dogs Yadira. Ahí de adreve, esto es Felicidad. Where is out Yadira. Acompaí, conserados. Bye. 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 Bye.